¿Qué no te da gusto que vayan ellas a la comioneta? Sí, pues. ¿Y tú te vas a ir al pasito? ¿Te comienza a fallar o algo? ¿No caminas? Sí. Pero no te vayas solo. Háblele al cuino que se vaya contigo. No, de veras, no andes solo. Sí, pues, ya lo voy a andar. Siéntese, vengase. No andas.